Las fuertes tormentas de junio le arrebataron a Zulin, a su esposo Edwin y a su pequeño hijo el acceso a su vivienda en la comunidad del bosque en el centro de San Salvador. Ante la adversidad, su único camino para poder ingresar a su hogar es a través del techo de otra vivienda aledaña. Pensaba cómo pasar, nos dijo que sí. Hemos hecho una media rampa porque es algo complicado, está el barranco, entonces ahí hay una media tabla, de ahí subimos una escalera, pasamos sobre todo el techo hasta bajar hasta la casa. Tampoco contamos con agua porque con el colapso del muro se fueron las oberías de agua potable. A pesar de los riesgos que implica subirse al techo de la casa vecina, los Martínez han tratado de asegurar el paso pegando tablas en las láminas que dan a una escalera que los lleva hasta dentro de su vivienda. Yo estuve más de un mes fuera de mi casa de Víctor Lajabacar, anduve buscando, pero lastimosamente las viviendas son demasiado caras, no aceptan niños, no aceptan mascotas. Ya hemos hecho cartas, hemos ido a casa presidencial, al MOC, al Daya, y hasta el momento no hemos tenido respuesta de alguna obra que quisieran hacer. Otras 17 familias de la misma comunidad también se han visto afectadas por el colapso del muro de contención. Luis Carpio, habitante del pasaje El Río, tiene aproximadamente cuatro años de vivir en la comunidad y asegura que el riesgo aumenta con cada tormenta. Hemos hecho todas las gestiones posibles, pero lamentablemente no hemos visto ninguna respuesta. El plástico fue de parte de la vecina de acá, ella lo compró y lo pusimos, pero igual acuérdense que ya todo es por bajo. Esto es para que defienda un poco, pero sí la problemática es bastante grave. Las familias de la comunidad El Coro viven desde hace tres años con el riesgo de caer al vacío. El río Aselguate arrasó con una parte de sus viviendas durante la tormenta Amanda. Que nos ayuden con alguna vivienda o algo, porque aquí nos han dejado en el abandono, obviamente. Solo vinieron, nos prometieron, nada. Hasta ahorita estamos a la espera. Con imágenes e información de Deni Sargueta, este es un informe para laprensagrafica.com.